¿Qué tal amigos y amigas de Paws and Fish? Bueno, pues aquí una pequeña actualización de los ranchos que ya llevan pues casi dos semanas de tratamiento y pues todavía hay uno que otro que las llagas le siguen abiertas, no han podido sanar y pues con tantos cambios de clima pues tampoco se ha podido avanzar mucho pero aún así, pues bueno, la primavera ya también les anda llegando como pueden ver, esto es un macho persiguiendo a una hembra de hecho, bueno, a la hembra ya le induje lo que es la ovulación y a uno de los machos pues ya le logré sacar lo que es el esperma ya puse todo lo que son los huevos y el esperma en esta pecera que de hecho por ahí está el chiquitito ese que nació hace tiempo vamos a ver si lo podemos ubicar por acá bueno, por ahí anda bueno, es esa cosita que está allá toda chica ese fue el que nació durante enero como por ahí en mediados de enero que se puso una puesta de los más grandes y ahí está bueno, aquí yo ya puse lo que son huevos ya puse el esperma del macho así que muy probable que también se dé esa puesta y a este, bueno, pues lo vamos a pasar a otra pecera pues para evitar que nos estén depredando lo que son los huevos que ya deben estar por fertilizarse en el transcurso de las siguientes horas así que bueno, pues básicamente eso es lo que les quería compartir en este breve video espero que sea de su agrado recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales TikTok, Instagram, Facebook y si estás viendo este video a través de nuestro canal de YouTube pues también te puedes inscribir para obtener también futuras actualizaciones de la puesta que se acaba de dar ahorita de los ranchos que aunque enfermos pues la primavera no les perdona de mi parte eso es todo soy William de Paws and Fish y nos estamos viendo y escuchando en otro video bye